Mediado del primer tiempo, pues puedan corregir esa numeración. Cinco minutos de juego, le damos la bienvenida a Sandy Gómez. ¿Qué tal, Sandy? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Oscar, compañeros, que un gusto poderle tomar. El saludo ya lista para este compromiso de infarto, la lucha directa por el segundo lugar entre Comunicaciones y el equipo de Santa Lucía, pues evocando aquella gran final del fútbol guatemalteco, por supuesto, en circunstancias distintas, pero bueno, seguramente será un gran partido. Aquí está Jorge Aparicio, APA, hoy manejando el dorsal número 34 para él, el esfrico que queda a medias, falta del elemento luciano sobre José Manuel Contreras. Sí, primera falta, los seis minutos de juego que comete el equipo de Santa Lucía. El abuelo Morales, que también tiene historia con la institución de comunicaciones. Por supuesto, este jugador del abuelo ya ha ganado títulos, no solo en comunicaciones, ganó en Suchi, ganó en Guastatoya, en Santa Lucía. Cobán. Es un jugador que va, vea, se inició con Moyo también en las especiales, así que no le niega el pie a nadie. Sí, es uno de los jugadores con mayores, con mayor títulos, el tiro, gol, 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 gol de comunicaciones. Tres, seis minutos de juego, asistencia de José Manuel Contreras y el que está enchufado con el gol, Andrés Lescano desviando y complicándoselo al guardameta Morán, uno a cero, arriba a los blancos. Primero el gesto que hace, voy a empezar por de atrás hacia adelante, o sea, el gesto que hace, en cuanto a la celebración con la camisa de Freddy, muy bueno de parte de todo el grupo y esta parte del gesto técnico de Lescano, la verdad que es de aplaudirle, porque es difícil encontrar en diagonal cómo está marcando el pase y golpear el balón solo para cambiarle la trayectoria, ponerle el borde interno y desviarle esa trayectoria al balón. Un muy buen pase, ya es entrenado porque no se ve de que fue nada más de improvisación, esta jugada ya es entrenada entre semana y un gran gol de Lescano, es un gran gesto técnico que pone a ganar al equipo de comunicaciones con un gran gol de Rafael Lescano. Es su cuarto gol en la temporada. Este fue al minuto 5 de juego y es el más tempranero que ha anotado en este torneo. Anotó al minuto 4 de juego en el partido de vuelta contra el Alianza el 22 de septiembre del 2021. Así que Andrés Lescano también poniéndole la primera rayita para comunicaciones.